¿Qué es el Fútbol del Fútbol? ¿Qué es el Fútbol del Fútbol del Fútbol? ¿Qué es el Fútbol del Fútbol del Fútbol del Fútbol del Fútbol? ¿Qué es el Fútbol del Fútbol del Fútbol del Fútbol? Puede haber dos equipos de gran nombre y de gran reputación en esta ciudad, y un tercero y un cuarto, como podría haber. ¿Tampoco es un pulso entre Amadeo Salvo y Antonio Palma? No. No. El señor es el dueño de un club. Yo soy presidente de un club. Ha habido otros presidentes antes y habrá presidente después. Mi única responsabilidad hoy, en la confianza que se ha depositado en mí, es de defender los intereses del club. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero se nos dice que tenemos que salir de camises porque lo exige la Liga. Se nos ha repetido varias veces. Hemos estado comprobando y no ha sido cierto. Luego se nos dice que los requisitos que pone la Liga de Fútbol Profesional son tan elevados que hace imposible que se pueda compartir en un estadio. Y decimos, ¿cuáles son esos requisitos? ¿No los podéis explicar? No, no los han dado. Pero dicen que no hay otro, no hay ningún caso en España donde un campo esté compartido por dos o tres equipos. Y lo hemos averiguado y tampoco es cierto. Y lo último que se nos ha dicho es que quien paga, manda. Hay unas personas que ponen dos millones encima la mesa y es los suficientes argumentos para que esta persona pueda decidir lo que se hace con el campo y en exclusividad. Esto es lo que se nos ha dicho. Se ha impugnado el convenio, como lo ha dicho Tony Rocha. ¿Por qué? ¿Qué motivación puede tener un club para hacerlo? ¿Razones políticas? Obvio que no. No. No hacemos políticas ni sabemos hacer política. ¿Razones legales? Entonces, hemos pedido asesoramiento a tres cabinetes de abogados, tres, para no equivocarnos, para no meter la pata. Especializados en el mundo mercantil, en relaciones administrativas, en el mundo deportivo y más en el mundo del fútbol. Nos han asesorado interventores, personas que trabajan en ayuntamientos, en consel y nos han dicho esto no es normal. Lo que da la exclusividad y ese convenio no es normal. Y así la parte legal nos ha convencido de hacer esto. Y luego, la que más nos toca, lo que también ha mencionado Tony, es que nuestra responsabilidad como presidente de llevar y de defender la reputación de un club y sus derechos. Eso es, como presidente, lo que nos ha convencido de pedir explicaciones. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos escrito al ayuntamiento pidiéndoles dos cosas. La primera, queremos que nos pongáis por escrito lo que nos estáis diciendo, pero con fechas, con números y con garantías. Porque si por imposible esto no resuelta, no podáis llevar a cabo las instalaciones que decís que vais a hacer. Y si por imposible la federación no homologa esas instalaciones, nos ponemos en vuestras manos, pedimos nada más que una cosa. Que es el plan B, que si no lográis vuestro reto, que podamos por lo menos jugar en Can Mises, porque es el único sitio donde podríamos jugar. Es lo único que hemos pedido. Y luego también hemos dicho que en cualquier convenio que se firme con nosotros, queremos que los otros clubes lo conozcan. No queremos hacer nada a la espalda de los demás para que lo que se pueda hacer a nuestro beneficio pueda perjudicar a terceros. ¿Por qué pedimos esas garantías? Porque el C de Ibiza tiene un convenio de uso con el patronato, con el ayuntamiento. Tenemos un convenio de uso hoy en día que está en vigor, que nos autoriza a jugar en Can Mises y que nadie lo ha denunciado. Porque tenemos un convenio en vigor, lo único que hacemos es decir, por favor, respetadlo. Y si no se respeta este convenio, ¿qué nos hace pensar que no tenemos que pedir más garantías para otras cosas? Esta es la situación en la cual estamos. Es un malestar, pero tenemos también una voluntad que estamos incorporando jugadores, que estamos hablando con sponsors, estamos hablando con socios, con nuevos socios. Tenemos un proyecto muy hermoso para llevar por delante. Lo único que nos hace falta es un campo. Que nos digan cuál que está y si el ayuntamiento no lo puede poner, aunque lo haya hecho todo de buena fe, pero que nos digan cuál es el plan B. Porque la federación exige que cuando presentemos nuestra inscripción le demos ese plan B. Es una exigencia que nos ponen. Esto es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Gracias.